A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica abreviada de hoy es del capítulo 31 de Deuteronomio, donde encontramos a Moisés dirigiéndose a todo Israel, diciéndoles que, aunque él no cruzará el río Jordán hacia la tierra prometida, el Señor irá delante de ellos con Josué como su líder designado. El versículo 7 dice, Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés, Versículo 19 Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¡Qué vida la de Moisés! Por el decreto de Faraón debería haber sido asesinado al nacer. Sin embargo, gracias a la intervención de Dios y a la fiel desobediencia de las parteras, de la madre y de la hermana de Moisés, el futuro líder no solo sobrevivió, fue adoptado por la hija de Faraón y criado como príncipe. Luego, su historia dio otro giro. El propio Moisés eligió la desobediencia fiel, al ponerse del lado de sus compatriotas y luchar contra Faraón para liberarlos de la esclavitud. Más tarde, tras décadas de vagar por el desierto, la peregrinación de Israel estaba casi llegando a su fin. Al igual que los días de Moisés, la historia de su vida nunca fue sobre él. Se trataba de la fe en Dios transmitida de una generación a otra. Antes de que Josué fuera comisionado para ser el nuevo líder, Moisés escribió el Libro de la Ley para que pudiera ser leído regularmente al pueblo. También escribió un cántico que resonaría en sus corazones y mentes durante generaciones. Como resultado, los israelitas que nunca conocieron a Moisés conocerían al Dios que iba delante de ellos y a quien pertenecían. Sin importar en qué etapa de su vida o ministerio se encuentre, ya sea el comienzo, a medio camino o terminando su trabajo, recuerde al Dios que dice, Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú.